El inicio de nuestras fiestas patronales. Nuestras fiestas patronales en honor de la Virgen de Rosario. Espero que sean unos días de alegría, que lo pasemos todos bien, que disfrutemos y que sobre todo no tengamos ningún problema y acabemos todos en paz y armonía. Quiero también dar las gracias en este caso concreto a la Peña Alcoñazo, sobre muchos años, los que llevamos bajando a San Sebastián, a venerar y a orar a San Sebastián y a cantarle, es un gesto muy bello. Creo que eso engrandece a la Peña para estas fiestas. Seguramente que no todos estemos de acuerdo con ellos. Unos nos gustarán más, otros nos gustarán menos. Pero bueno, en definitiva, como sabéis, al final las fiestas se hacen por San Sebastián, una patria económica que se tiene y por el dinero. Y en el tema de los todos, que tenemos tres días, sí os quiero decir que este año la comunidad nos subvenciona a nuestros recorreros. Sí quería deciros una palabra porque nuestros mayores de los cuales tenemos mucho que aprender. Ellos tienen la experiencia y son los que nos enseñan a nosotros. Así que con todos vosotros, la representación de la Guardia Jubilado, su presidente, Francisco González Casares y Eugenio Arriba. Un fuerte aplauso para ellos.